El mundo del emprendimiento está siendo testigo de una tendencia que está cambiando la forma en la que se empiezan negocios. Es una tendencia que facilita la creación de modelos de negocio sin necesidad de inversión inicial. Y lo cierto es que no tiene mucho misterio. Cualquiera con una habilidad deseada por el mercado podría aprovecharse de esta tendencia. Pero antes de conocer cómo puedes tú surfear esta tendencia a negocio, vamos a conocer a un emprendedor que está aplicando esta tendencia en su exponente. Se llama Hunter Hammonds. Hunter Hammonds es un emprendedor que ha decidido llevar este modelo de negocio a sus máximos. Ha decidido lanzar un negocio de este estilo cada mes durante los próximos 12 meses. Ya sé que parece una locura, pero de momento le está funcionando. Esto contradice un poco lo que muchos otros gurús aconsejan sobre mantener el foco en un solo proyecto. Pero veremos luego cómo la estrategia de Hunter sigue siendo compatible con este modelo. De momento lleva 4 negocios lanzados con una muy buena facturación. Y una de las estrategias que le ha hecho triunfar es cómo los da a conocer. Verás, está aprovechándose de los influencers, pero de una manera distinta al resto de empresas. La vía normal para colaborar con un influencer es regalarle tu producto o pagarle por una colaboración. Pero la implicación por parte del creador de contenido se acaba una vez ha mencionado tu empresa. Hunter le da la vuelta a este sistema y decide hacer algo mucho más sinérgico. Es más, este algo es exactamente lo que permite que este modelo de negocio funcione. Y es que Hunter se asocia con el creador de contenido empezando el negocio al 50% con él. Al asociarse con creadores influyentes, obtiene una idea validada del negocio y un canal directo a una audiencia dedicada. Por ejemplo, se alió con el famoso creador de contenido, Ali Abdaal, para crear la agencia Hey Friends. Esta agencia proporciona a los creadores de contenido lo necesario para lanzar vídeos de alta calidad a YouTube. Y van desde los 5.999 dólares al mes a los 14.000 por el plan completo. Aparte de este negocio, ha conseguido lanzar otros tres. Off Menu, una agencia de diseño de servicio completo. Viral Cats, una agencia de formato corto de alta calidad. Y Bite Sized, una agencia de diseño gráfico especial para creadores. ¿Cómo puede alguien lanzar tantos negocios seguidos sin perder el norte? ¿No contradice esto a todos los principios básicos del foco en la empresa? Pues sí, a primera vista, esta estrategia no tiene mucho sentido. Pero hay algo que permite a Hunter crear tantos negocios de forma seguida sin perder la cabeza. Una salsa secreta que pega todos los ingredientes dispersos a primera vista. ¿Cuál es el secreto? Los servicios productivizados. Pero antes de entender de qué va esto, veamos cómo funciona una agencia de servicios normal y corriente. Imaginémonos que estás ofreciendo tus servicios de edición de vídeo. Vas mandando mensajes e emails a potenciales clientes. Después de mucho trabajo, consigues un primer cliente. Agendas una reunión y le escuchas para ver sus necesidades. Con todo lo que te ha dicho, creas un presupuesto específico para cubrir lo que te ha pedido. ¿De qué dependerá este presupuesto? De lo que te esté exigiendo el cliente, ¿verdad? Como es tu primer cliente y te ha costado tanto conseguirlo, quieres que tu servicio se acomode lo mejor posible a sus necesidades, por lo que harás todo lo posible para ajustar tu servicio. Pero ahora démosle la vuelta a este modelo. Imaginémonos que conseguir clientes no fuera un problema. Es más, imagina que tienes cientos de potenciales clientes picando las puertas de tu negocio de servicios. En ese caso, no haría falta que te preocupases en ajustar cada servicio a cada cliente, ¿verdad? Es más, en este caso sería más eficiente hacer lo contrario, que fuese el cliente quien se ajustase a tu servicio. Pues bien, esto es un servicio productivizado. Y es la salsa secreta que está pegando todos los negocios de Hunter, ya que le permite sistematizar y crear procesos mucho más claros para cada uno de sus negocios, ya que al aliarse con los creadores de contenido, el canal de distribución, la gente que viene a picarle las puertas a cada negocio, no es un problema. Por lo tanto, de cada 100 clientes puede decir que no a 70, pero los 30 que quedan y a los cuales les parece perfecto el servicio que ofrece, habrá un match enseguida. No son negocios extremadamente escalables, pero son negocios fáciles de empezar y replicar. Reducen la complejidad de la gestión de proyectos, permiten a las empresas centrarse en la entrega de un servicio de alta calidad de manera consistente. Es como combinar lo mejor de los productos y servicios en un modelo escalable. Negocios que si tienes una habilidad y un buen canal de distribución, tú también puedes replicar. Y es más, te voy a explicar un ejemplo real nuestro. Yo tengo una empresa holding con uno de mis socios, Gerardo, y ahí tenemos diferentes negocios. Uno de ellos, por ejemplo, es Leader Summaries, esta empresa que compramos de resúmenes de libros hace ya unos años. Pues bien, al principio gestionar un solo proyecto era fácil, pero gestionar un montón de proyectos fue siendo cada vez más complicado. Es por eso que mi socio se obsesionó con un buen sistema de organización. Y resulta que hoy en día hay herramientas no-code, como por ejemplo Notion, que te permiten organizar de forma muy eficaz tu empresa. De esta manera podemos tener todos los procesos, los sistemas, los trabajadores, los calendarios, todo en un mismo lugar, que es Notion, en una plantilla específica para cada uno de nuestros proyectos. Pues bien, resulta que otros amigos emprendedores también querían organizarse de esta manera simple su negocio y empezaron a pedirle a mi socio si podía ayudarles. Al principio empezamos cobrando muy poco, pero poco a poco nos dimos cuenta que este era un problema de muchísimas pequeñas y medianas empresas. Y mi socio decidió lanzar un negocio dentro de nuestra holding que ayudase a otras empresas con este servicio. Y en vez de complicarnos y ajustarnos a cada una de las empresas, creamos una agencia de servicios productivizados. Es decir, nosotros ya tenemos ajustadas las plantillas que necesitaría una pequeña o mediana empresa y conocemos muy bien cómo aplicarla a cada uno de estos negocios. Creamos una página web que se llama simplificatunegocio.com y ahí explicamos el problema que tienen la mayoría de pequeñas y medianas empresas y es precisamente lo que no les hace crecer y escalar porque hay un caos organizacional en su empresa y cómo nosotros podemos dar esa solución. Y como en nuestro caso el problema de atracción de clientes no es un problema, porque ya tenemos mucha gente que nos pide este servicio, decidimos productivizarlos. Es decir, hay tres planes de 3.000, 5.000 o 20.000 euros. Depende de qué tipo de empresa tengas. Si eres una empresa que estás tú solo o hasta 5 trabajadores, el servicio pequeño. Si en cambio tienes de entre 5 hasta 20 trabajadores, el servicio de 5.000. Y si tienes entre 20 y 50, el servicio de 20.000. De esta forma estamos aplicando también este mismo modelo de negocio. Y esto te lo cuento para que veas que también nosotros aplicamos lo que aprendemos. Y si quieres ver cómo avanza este modelo de negocio, también te puedes suscribir a nuestra newsletter totalmente gratuita, donde ahí explicamos las últimas tendencias de negocio, ideas e incluso los experimentos y negocios nuestros cómo avanzan. Que por cierto, a final de este mes también haremos un reporte sobre todo lo que hemos encontrado sobre este modelo negocio, porque sí, lo hemos estudiado en profundidad. Así que suscríbete para enterarte de todo. Y si te gusta el canal, ya sabes, también suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!